Inoled Yeah, yeah, eh Yeah, 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 oh Yeah, yeah, yeah De solé, a decirle en eso te llamas La maña de poliraguitas Las que nos matamos con unas De solé mío no el no no A nhé ! Yo dije que ni mató Yo, yo, yo Yo, yo Yo A'ma frisca'm en un pt Dinos Abó tu diudio Y hazle 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Desolé, desolé 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 Emiliaz 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 Emiliaz